Ahora la periodista Celia Mendoza de La Voz de América nos acompaña vía Skype para repasar información importante en una actualización de la situación política de los Estados Unidos. Celia, gracias por darnos la oportunidad de escuchar de nuevo tus siempre atinados comentarios. Es como siempre un gusto saludarte. Lo mismo Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Vimos anteriormente una información que presentaste respecto a la investigación de la que estará a cargo el fiscal especial Robert Mueller, quien se espera que tenga independencia de la Casa Blanca respecto a los presuntos contactos rusos y la campaña presidencial de Donald Trump. ¿Tiene el visto bueno de demócratas y republicanos esa designación? Realmente sabemos que hasta el momento la idea de que Robert Mueller haya sido escogido como este fiscal especial es aprobado por republicanos y demócratas. Sin embargo, sabemos que a los republicanos no les hubiera gustado que tuviera que llegar hasta este punto. Ellos esperaban que se hubiera podido hacer la investigación desde el Senado y desde el Congreso de los Estados Unidos y que se hubiera podido asignar a un nuevo director del FBI que trabajando con el Departamento de Justicia pudiera de alguna manera avanzar en esta investigación. Lo que hace esta figura del fiscal independiente creada después de la impugnación de Richard Nixon le permite tener muchísima más independencia. No está relacionado con la Casa Blanca. En este caso en particular tendríamos la posibilidad de ver una investigación más acelerada, mucho más presionada y que le permite a todo el mundo tener una verificación de que no existe una presión política. Celia, también trataste el tema en esa información que presentamos, pero queremos reafirmar qué tanto le va a costar a la Casa Blanca avanzar en su agenda que, como vimos en la nota, parece no poder avanzar y seguir estancada con el tema ruso. Definitivamente esto es lo que ha llevado a muchos de los republicanos quienes se encuentran en la Casa Blanca a no sentir que sea posible poder llegar a las elecciones de medio termo con la posibilidad de darle cuentas a los estadounidenses. Es muy difícil avanzar en la agenda. Hasta hace poco se estaba trabajando y se sigue trabajando la reforma de salud. Se espera que haya una reforma de los impuestos, que se alcance un presupuesto. Tres puntos muy grandes para el Congreso de los Estados Unidos, pero que se han visto retrasados por estas investigaciones y en especial por la situación en la que se pone el presidente Donald Trump cada vez que hace este tipo de comentarios y que toma decisiones como la de despedir a James Comey para luego asegurar que era por la investigación de Rusia. Esto definitivamente está afectando a los congresistas, a los senadores y estamos hablando de que tendría que ser mucho más fácil. Tenemos por primera vez desde hace más de ocho años un Congreso completamente republicano o una casa de representantes, así como una presidente que es republicano y les ha quedado difícil avanzar en los puntos principales. Celia, en otro tema parece que la primera gira internacional como presidente ha resultado bien para Donald Trump. Hasta ahora no ha habido contratiempos, perdón, con buenas intervenciones, equilibrado en sus discursos, por ejemplo respecto al conflicto israelí-palestino. Si tuviéramos que buscar algo malo, podríamos referirnos a la brusca manera en la que buscó resaltar en la reunión de la OTAN o en haber dejado por fuera a John Spicer de la reunión con el Papa, siendo que el vocero había expresado su deseo de conocer al sumo pontífice. Así es, en este caso en particular John Spicer es un católico devoto que ha manifestado su fe católica, pero también nos deja entrever que posiblemente no lo veamos en la Casa Blanca en los próximos meses. Estos son rumores que ya se venían manifestando desde hace un tiempo, que el presidente podría estar buscando un nuevo secretario de prensa. Pero lo que realmente montó en las redes sociales o de alguna manera cambió el sentido de esta gira que venía muy bien, como mencionabas, había seguido el libreto a perfección el presidente hasta que llegó a Bruselas y ahí realmente es muy difícil cambiar la personalidad de quién es Donald Trump. Donald Trump es una persona agresiva que no le gusta sentirse aislado y como vimos desde estas imágenes cuando empuja al primer ministro de Montenegro para tratar de estar del frente de la fila, nos muestra quién es él. Es un hombre que para compartir la palestra pública no le queda muy bien. Tratar de hablar con otros líderes, porque recordemos, él era un hombre de negocios donde él era el jefe y era el único jefe. En este caso estamos hablando de líderes de 28 países que estaban en la OTAN y ahora son siete países quienes se están reuniendo en Sicilia, donde también ha tenido uno que otro, se le podría decir, falta en términos de política diplomática. Celia, este llamado estilo Trump puede no gustar a todos, pero me llamó la atención la firmeza con la que sostuvo su manera de pensar frente a los líderes miembros de la OTAN. Tuvo el valor de decirles frente a frente que deberían pagar más. Así es, y esto es algo que ha venido él manifestando desde la campaña, inclusive en esta frase que utiliza dice deben pagar más porque no es justo que las personas, los contribuyentes estadounidenses sigan pagando por esta falta de fondos que ustedes están creando en la OTAN. Algo que tampoco le cayó muy bien a estos líderes, los pudimos ver en sus caras y es otro de los problemas que ha venido enfrentando Donald Trump, su retórica. Sin embargo, se mantuvo a un margen de decir nuevamente que la OTAN era una entidad que era obsoleta, lo que lo ha dicho en el pasado. Celia, ¿y qué viene esta semana? ¿Podemos estar esperando la discusión del presupuesto? Hola Celia, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué viene esta semana? ¿Vamos a estar al tanto de la discusión del presupuesto? ¿Es eso lo que nos va a tener ocupados? Bueno, realmente sabemos que va a haber un resumen de este viaje, pero el presidente llega a casa con muchos problemas. Su yer lo está siendo investigado, ya sabemos después de que el Washington Post sacara un artículo lo que él es la persona cercana al presidente que está siendo investigado por el FBI en relación a las reuniones que tuvo durante el proceso de transición con el líder, el jefe de un banco ruso, el cual está siendo en este momento castigado por las sanciones del presidente Barack Obama. ¿Cómo durante la campaña su trabajo de recolección de información podría haber sido utilizada hasta cierto punto, no solo para hacer propaganda política, pero hasta ser utilizada por los rusos? Estas son preguntas que todavía son abiertas, desde luego que a él hasta el momento no se le ha identificado como alguien responsable o que tenga algún nexo directo con los rusos, pero sí es una pieza clave donde hay información y que desde luego tendrá que ser enfrentado ahora por el presidente. El presidente llega con una agenda muy cargada. Los congresistas se van de descanso, pero estará llegando el presidente a buscar una reforma de salud para que el Senado de los Estados Unidos pueda aprobar este nuevo documento. Estarán buscando una reforma de los impuestos que fue anunciada, pero todavía no vemos estos papeles y un presupuesto que pueda ser aprobado para el mes de septiembre. Todo esto en medio de distintas controversias que el mismo presidente tendrá que enfrentar desde la capital del país cuando llegue este fin de semana. Bueno, Celia, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes.